Música Desde nuestra asociación de amigos de los grandes, navegantes y exploradores españoles, no podíamos dejar pasar esta oportunidad de este año en la que celebramos el quinto centenario de la gesta que supuso el inicio de la globalización, que fue la primera circunnaveación del mundo que hicieron Magallanes y el Cano, que Magallanes inició y que el Cano terminó. Entonces lo que pretendemos es replicar esa circunnaveación, saldremos el día 10 de agosto de Sevilla, como lo hicieron ellos, para recalar el puerto en Sanlúcar y estar allí 40 días hasta el 20 de septiembre, que saldremos ya para cruzar el Atlántico, llegar a Recife, bajar por Sudamérica y replicar su gesta. Bueno, es una conmemoración muy ilusionante. O sea, en realidad hace 500 años esta gesta cambió el mundo, lo cambió todo, o sea, el mundo se transformó a partir de entonces. Para nosotros es muy ilusionante replicar lo que ellos hicieron cruzando por los mismos océanos que ellos cruzaron, llegando a los mismos puertos y rememorando la gesta que supuso esta transformación tan tremenda en el mundo. Bueno, a lo largo de estos tres años que va a durar esta expedición, lo mismo que tardaron ellos en circunnavegar la Tierra, vamos a recorrer 44.000 millas, que es el equivalente, una milla náutica es 1,8 kilómetros, el equivalente a casi 80.000 kilómetros es dos veces la circunferencia de la Tierra. Bueno, el barco es un velero relativamente moderno, tiene una eslora muy parecida a la no victoria, tiene 21 metros, la no victoria tenía 28, era más grande, pero en volumen era mucho más volumétrica la no victoria, la no victoria llegó a coger hasta 60 tripulantes. Este velero, como digo, tiene 21 metros de eslora, tiene dos palos, desplaza 36 toneladas y admite una tripulación de un máximo de 10 personas. Vamos a hacerlo en 21 etapas en las que vamos a ir alternando las tripulaciones, van a ser tripulaciones de 7, 6, 7, 8 tripulantes, en media 7 tripulantes por etapa. Bueno, esto no es solamente un viaje a vela, sino que lo que pretendemos es en cada uno de los puertos donde ellos llegaron, pues realizar una serie de eventos que recuerden lo que esto supuso y que además proyecten una imagen de la España moderna, de la España con capacidades industriales, comerciales, donde pretendemos también proyectar la imagen de nuestros patrocinadores. Bueno, pues acompañando al núcleo del proyecto, que es el proyecto histórico geográfico, nos acompaña un proyecto medioambiental también, estamos trabajando con el Instituto Español de Oceanografía para hacer un muestreo de la contaminación por microplásticos en todos los océanos, es decir, a lo largo de las 44.000 millas del recorrido. Estos microplásticos acaban siendo consumidos por la fauna marina y entran en la cadena trófica, es decir, si no se pone remedio a esto, en algunos años tendremos en nuestro organismo una cantidad no desdeñable de plástico y lo que pretendemos es, con el Instituto Oceanográfico, hacer un muestreo de cómo de serio, de cómo de grave es esta circunstancia para concienciar a que se vayan tomando medidas. Bueno, Sevilla el día 10 de agosto va a estar en completa ebullición, no solamente nuestra salida, sino una serie de actos organizados por las instituciones que conmemorarán el inicio del quinto centenario de esta aventura, así que nos encantará, estaremos encantados de veros por Sevilla o en su defecto el 20 de septiembre en Sanlúcar. Los esperamos, muchas gracias. Gracias. Gracias.